Música Este disco 27 estamos ocupando por mejora de salario Estamos pidiendo 15 mil pesos de salario mínimo Nos quieren dar 130 pesos nada más Tratando de solucionar un tema, digo, salarial Que nos preocupa a todos los funcionarios Disco, devoto, ya, macromercado, tanto que en la inglesa También estamos peleando por mejoras de condiciones de trabajo también La regulación del horario comercial Hace rato que estamos peleando Por lo menos que tengan un domingo con sus familias, los trabajadores Los mandos gerenciales y mandos medios Le están haciendo la vida imposible al personal Este... Que se termine eso Porque mientras fue el grupo disco solo Estaba todo bien Pero desde que entró el grupo casino de Francia El grupo éxito de Colombia En la sociedad anónima Este... Nos obligan a que hagan limpiezas a fondo En sesiones Cuando para eso hay empresas tercerizadas de limpieza Que es una medida anti-sindical Lo que están tomando ellos O sea, consiguen a la gente Y principalmente a los... A los sindicalizados Si luchamos podemos perder Si no luchamos estamos perdidos En lo que a mi respecta Tengo 26 años en la empresa Estoy un poquito viejo, ¿verdad? Y la verdad estoy orgulloso de pertenecer Como dicen ellos A este lado Al lado de la clase obrera Al lado de la clase de los trabajadores A esta empresa le dieron El premio de responsabilidad penal empresarial Y paga 10.000 pesos el salario Es generoso el Uruguay Va, es generoso el Uruguay A esta empresa Probablemente los miles de clientes Que pasan por acá No tengan ni idea Ni la menor idea Que el trabajador que los atiende Que el trabajador que los asesora Que el trabajador que les cobra No puede comer con su salario Probablemente el que salga con el carro lleno No sepa que el salario de ese trabajador No sé si le da para un carro Pero les vale más Tener al otro abajo la plata Que la plata Y abajo la plata no nos podrán tener Nos podrán ganar 10 complitos Pero vendremos 20.000 veces más Nos podrán en algún momento Hacer doler algún músculo Pero vendremos 10.000 veces más Si no pudo la dictadura Va a poder Cardoso Si no pudo la dictadura Va a poder Multiahorro Cuando ustedes no aguanten más Quédense tranquilos Va a haber miles de trabajadores De otros sectores Que van a estar ocupando Va a haber miles de trabajadores Y si algo No ha servido todo esto Compañeros Ya lo podemos anunciar Recién lo decía Carlito Más de 22 locales Ocupados en todo el país Yo me pregunto Cuando alguien se imaginó Bueno No imaginábamos que podíamos ocupar acá Pero imaginar que podíamos ocupar Un lugar en Trinidad En el departamento de Flores Saludamos a los compañeros De Trinidad En el departamento de Flores Porque hoy la gerenta de este local La señora Maurín Salió Con unos aires de soberbia Y nos llamó de muertos de hambre Lo que estábamos haciendo Entonces demostrémosle Estos muertos de hambre Que estamos acá compañeros Arriba, fuerza y seguimos